¡Suscríbete al canal! Construir bases, edificios, etc. ¿Vale? Pinta bastante bien. Creo que no hay audio en el menú para simular la experiencia de estar en en el espacio, ¿sabes? Porque no hay nada. No se escucha nada. No se escucha absolutamente nada. ¿Sabes? Vale, play. New game. Survival 1. Game mode. Standard. Landing site. Vale, standard. Relaxing. Intense. Hardcore. Standard. Landing. Standard. Survival 1. Venga, dale. Load. Ahora sí. Vale. Momento. Early access. ¿De acuerdo? Ahora sí hay sonido. Vamos a bajar un poco. Vamos a poner esto en 70 y la música la bajamos a 50. 60. Vale. Está en early access, por lo cual me imagino que no hay cinemáticas ni pantallas de presentación de algo. Te soltan aquí y listo. Venga, búscate la vida. Debería estar en español, si no me equivoco. Gameplay. Language. Español. Vale. Ok. Madre mía, qué buena ría. Hostia, qué mal va la sensibilidad del ratón. Un segundito. Controles. sensibilidad. 3%. Voy a ponerlo en 30, a ver. Sigue estando un poco lenta. 40. Vale, mejor. Crear, construir, mochila. Equipar mochila. El flecho para enviar sugerencias. Vale. Hemos aterrizado aquí, ¿no? Crear. Microchip de construcción, de construcción, linterna, mochila. Me pide hierro y hierro. Tengo que recolectar hierro. Caja de almacenamiento, pues, para guardar cositas. Mira, aquí tengo comida espacial. Un montón. Agua, oxígeno y semilla de lirma. Vale. Esto es hierro, supongo, ¿no? Titanio. ¡Eh! Qué guapa la extracción. Me ha gustado. Cobalto. Vale. Silicio. Bueno, espérate. Vamos a tomar un momento para mirar el terreno. Hay piedras flotantes. ¿Qué es eso allí? ¿Qué es eso de allí? Mi nave no es, ¿no? Vale, se supone que tengo ya para construir, ¿no? Espérate, ¿esto qué es? Hielo. Mi inventario. Vale, hierro. Nivel de oxígeno bajo. Ah, se me recupera en la cápsula. Vale. Mira, mochila. Vale, tengo más espacio, supongo, ¿no? Mochila T1. Equiparla. Ok. Bombón a oxígeno T1. Hierro y magnesio. Hostia, qué miedo, ¿no? Ya. Me da un poco de miedo salir, ¿eh? Vale, esto era, cobalto. Esto. No, silicio. ¿Dónde consigo magnesio, tío? Igual de los meteoritos. Vale, hierro. Y tal. No me cabe nada más. ¿Cómo puedo buscar? Mierda, oxígeno bajo. Necesito magnesio, ¿eh? Necesito magnesio, tío. Mira, microchips. Eso también toca hacerlo, ¿no? Vale, para los microchips, ¿qué necesito? Magnesio, tío. Necesito magnesio, pero vamos, en cantidades industriales. ¿Qué es? Hierro. No me gusta cómo están distribuidos los minerales. Están soltados aquí como si nada, ¿sabes? En plan de, venga, toma. Hierro, hierro. Es que no veo ningún otro material diferente. Igual habría que ir allí, ¿eh? Esto es titanio. ¿Y esto? Caja de almacenamiento. Mira, magnesio. Comida espacial. Oxígeno. Mierda, no, no voy a llegar. Vale, he cogido dos de magnesio. A menos que si me ahogo, empiezo a bajarme la vida, ¿no? Hasta que... Palmar. Vale, he cogido oxígeno. Equipada. ¿Puedo hacerme microchip de deconstrucción? No, ¿no? Linterna. Lo que pasa es que debería guardar algo, tío. Porque tengo... Vale, ordenar. Esto es para ordenar. Me gusta poder ordenar. Me encanta. Voy a verme la cápsula de oxígeno, ¿vale? Aunque ya debo aguantar mucho más. Con la bombona de oxígeno debo aguantar mucho más. Tengo que hacerme el chip de construcción. A ver qué ofrece el sistema de construcción. Miren, un alijo allí. Tengo un poco de sed, ¿no? Hierro. Bueno, espérate. Voy a guardar cosas aquí. ¿Qué es esto? Magnesio. Bien. Vale, ya sé cómo es el magnesio. Aquí hay otro. ¿Esto qué es? Silicio. ¿Ves? Los materiales están diseminados así como... Sin ningún tipo de toni son. Y eso no me convence mucho, la verdad. ¿Aluminio? Hay una caja. El oxígeno. No me gusta mucho que los materiales estén diseminados así como si fuesen, pues... Basura, ¿sabes? Me gustaría ir allí. No voy a llegar. Me meto a la botella de oxígeno, tío. Vale, igual hay una caja por aquí. Esto era cobalto. No sé, voy a recoger el silicio. La recolección me mola, tío. Es gratificante. Pero ¿esto qué es? Esta piedrita. Esto es hielo, ¿no? Hielo. Y ya está. No hay nada más en todo el planeta. Es solo esto. Vale, yo quiero ir allí. Pero en cuanto tenga un poco más... ¡Eh! Cuando tenga desarrollada un poco la base. Mira, comida espacial, botella de agua, magnesio, titanio... Y ya estaría, ¿no? Vale, ¿y mi cápsula? Ahí. Índice de terraformación 0T. Vale, chip de construcción. Y... Linterna de construcción. Equipa este chip para poder deconstruir actividades con tu multiherramienta. Necesario para salvar restos de naufragios. Mira, botella de agua lo hacemos con hielo. Y el oxígeno con cobalto. Linterna, ¿no? Vale, ahora puedo construir, ¿verdad? Crear, construir... Módulo, habitáculo. ¿Cómo construyo? ¿Con qué botón? Ah, mira. Con la Q. Módulo, habitáculo. Hierro, hierro, titanio. ¿Tengo hierro aquí? No. Bueno, va a coger hierro. Hierro. Bien, titanio. Vale. Ya puedo construir un habitáculo, ¿no? ¿Dónde lo puedo poner? ¿Al lado de la máquina? ¿De esto? No, no. Vamos a ponerlo... ¿Puedo ponerlo de forma aérea? Pero entonces, lo suyo primero es una escalera, ¿no? ¿La puedo rotar? La puedo rotar. Bien. Entonces, lo suyo va a ser primero poner... Una escalera. ¿Sabes? O sea, el módulo habitáculo... Me falta hierro. Anexa a esto, supongo. ¿Cuál es la entrada? Digo yo que ahora esto va así, ¿no? Deficiencia de energía. ¿Cómo que deficiencia de energía? No entiendo, tío. ¿Y la puerta? Vale, eso está un poco pocho, ¿no? Puerta del habitáculo. Hierro y silicio. Vale. Silicio tengo, creo. Vale. Un hierro. Dame un hierro. A ver, puedo deconstruir y recuperar las cosas. ¿Qué es la deficiencia de energía, tío? Vale. Bastante horrendo, ¿no? La puta casa. Vale, la puerta. Vale. Entonces, puedo. Lo que tendría que construirme el chip. No me jodas que tengo que hacerme el chip de deconstrucción, tío. Mira, magnesio aquí. Vale, estupendo. Falta silicio. ¿Qué he hecho? Falta silicio. ¿Por qué lo tiro al suelo? Ah, vale. No puede sustituirse. Entonces, puedo deconstruir escaleras, ¿no? Y ahora puedo volverlas a poner. ¿Quién me ha seguido? No lo he visto, perdón. ¿Por qué no puedo? Porque hay una piedra, tío. Bueno, que sea lo que te digo. Vamos a deconstruir todo. Vamos a construir primero el habitáculo. No, primero la escalera. Vamos a hacerlo así. Ahora, el habitáculo. Joder, es que es súper difícil, tío. Es muy complicado colocarlo bien. No lo he puesto bien. Bueno, la puerta. Deconstruimos esto. Y la volvemos a construir, ¿no? ¡Me cago en tu puta madre, coño! Perdón. Es muy complicado esto. La escalera primero, ¿entonces? Estoy empeñado en ponerlo ahí, ¿eh? Lo he puesto mal otra vez. ¿Por qué se come la escalera, tío? Más o menos, ¿no? Es que la escalera está como torcida, ¿verdad? ¡Ahora sí! Joder, me ha costado hacer el puto módulo. Es que la construcción es fácil, ¿eh? Perforador. Puedes hacer un perforador. Calentador, turbina eólica, perforador. Genera presión liberando gases atrapados en el suelo. Voy a construirlo debajo. No, debajo no. Voy a poner un perforador. Voy a poner un perforador. No sé para qué es, ¿ve? Deficiencia de energía. Libera presión del suelo. Estación de creación. Mejores herramientas. Lámpara exterior. Rejilla de base. Las estructuras se pueden utilizar para crear pisos exteriores. Escaleras. Llegar a nuevos espacios. Ah, vale. Andamios, ¿no? Perforador. Turbina eólica. Genera energía que alimenta a todas las máquinas del planeta. Vale, pues haría falta eso, ¿no? Un poco. ¿Es de noche? Vale, hierro. Voy a coger el hielo para hacer agua. Cobalto para hacer comida. Tengo un módulo este. ¿Puedo moverlo? No. Hay que ir a esa base, ¿eh? A esa nave de allí. Más hierro. Aquí. Vale. No, perforador no era. Turbina. Vale, ¿y cómo anexo yo la turbina? ¿Puedo anexarla? No, no. Arriba tampoco, supongo. Energía restaurada. Nivel de oxígeno bajo. Coloca una semilla en este dispositivo para generar O2. Un vejetugo. A ver. Tengo aquí una semilla, ¿eh? Esto de aquí. Pues esto genera oxígeno 0,15 PPQ por segundo. Energía. Vale. Índice de terraformación 9. Vale. ¿Cuánto genera esto? 1,20 kilovatios por segundo. Claro, yo lo que no sé es cuánto estoy generando y cuánto estoy gastando. O sea, generando no. ¿Cuánto estoy gastando? Tío, estoy por poner esto aquí porque me da todo el toque que el habitáculo esté en el puto aire, ¿sabes? Lo he puesto bien. Lo he puesto más o menos bien, ¿eh? Es que me da todo el toque que esté en el aire, ¿sabes? Que esté flotando en el aire. No me gusta. Crear, construir pantalla de terraformación. Vale. Necesito hierro. Pantalla de terraformación. Eso me va a dar información de las cosas que necesito, seguramente. Hierro. Vale. Magnesio. Más hierro. Titanio. Cobalto. Hierro. Magnesio. Un poquito más de titanio. Y aquí hierro. Ah, no, silicio. Inventario lleno. Vale. Está bonita mi base, ¿no? Está bonita. Tiene más encanto. Vale. ¿Dónde la coloco? Ah, mira. Ahí me salió verde, ¿eh? Ahí. O aquí. No, aquí. ¿A qué altura? Así. Centrado. No, voy a ponerla aquí centrado. Así. Deficiencia energética. Hay que construir otra de esta eólica, ¿no? Energía restaurada. ¡Eh! Se cruzan. ¡Qué falso! Mira, nivel de... Ah, mira. Aquí te pones lo que tienes. Tenemos oxígeno 18 PPQ. Calor 0. Presión 32 NPA. Terraformación 52. Habrá que liberar presión. Voy a hacer otro perforador por si acaso, ¿vale? No sé si hay mucha presión en el planeta o qué. Pantalla planos. Vale. Más hierro. Ya voy entendiendo cómo va la... Cómo va la vaina, ¿eh? Ya la voy entendiendo. ¿Eh? ¿Qué hay aquí? Hostias. Semillas de calabaza. Colocan en cultivador de alimentos. Comidita. Semillas de calabaza. ¡Eh! Microchip con planos. Usa esto en la pantalla de planos para desbloquear un nuevo plano. Vale, pagamos una cosa. Dejemos el titanio. Vamos a llevarnos la semilla de calabaza. ¿Dónde tengo que colocarlo? Un cultivador de alimentos. Consigue un cielo azul. 175.000... 175.000 TI. Y voy por 80. Vale. Planos. Pues aquí, ¿no? ¿Cómo coloco esto, tío? Es muy grande esto. Ah, es una pantallita. ¿Y por qué en el suelo, coño? ¿Por qué en el puto suelo, coño? No sé, no sé por qué no me deja ponerlo en el aire. O sea, en el aire... ¿Sabes? ¿No me deja ponerlo aquí? Bueno, pues nada. En el puto suelo, tío. ¿Qué vamos a hacerle? ¿No me deja ponerlo aquí? Mostrar interfaz. Nuevo plano recibido. Bobbona, oxígeno de tier 2. Dejo de fijarme que le chico en planos. Botas de agilidad de tier 1. Tú, pero no me gusta. Me da todo el toro aquí abajo. Lo siento. No puedo dejarlo ahí. No puedo dejarlo ahí, tío. Es que, por favor, déjame colocarlo. Déjame ponerlo aquí. ¿Pero me dejas? ¿Ojo? No. Bueno, pues nada, tío. Al juego no le da la puta gana. Lo pondré más aquí. Pero estaría. Al menos así tiene cierta relación, sinergia, ¿sabes? Vale. Un bono oxígeno de tier 2. ¿Dónde está? ¿Cómo la hago? Mira, silla. Esto es para decorar, ¿no? Una caja de almacenamiento estaría bien. Niveles de energía. Necesito silicio. Y una caja de almacenamiento me vendría increíble. ¿Puedo construirle otro habitáculo? Ah, mira. Puedo anexarle otro. ¡Cojonudo! Puedo anexar otro. Vale, fantástico, ¿eh? ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a reconstruir esto. Ah, no puedo. La linterna... Espera, te hagamos una cosa. Úsalo. Vale. Lo quiero es liberar... Esto. A ver si puedo construirlo. Caja de almacenamiento. Maravilloso. Bien. ¿Puedo deconstruir algo más? ¿Los planos estos? No. Vale. ¿Qué es esto? Como un mensaje. Bienvenido a tu planta asignado. Tu misión es avanzar el proceso de terraformación de este mundo. Genera O2... O sea, oxígeno, calor y presión para conseguirlo. Primero alcanza 175.000 puntos de terraformación y crea una atmósfera azul. Cápsula de tier 1, tier 1. Claro, imagino que tengo que construir... Espérate. ¿Hay algo más? Vale. Año 3000 y pico, eh. Vale. Entonces, vamos a construir... Un almacén, tío. Vamos a construirlo aquí. ¿Por dónde se abre? Vale. Por este lado. Bien. Joder, otro bombardeo, tío. No está alineado, tío. No está alineado. Déjame construir las cosas alineadas, por favor. No puedo alinearlo. Qué remedio, ¿no? Vale. ¿Qué hay que hacer? Calentador. Iridio, hierro y silicio. No tengo ni hierro ni silicio. Pero necesito agua. Pero necesito agua. Lo que necesito es... Esto. Hierro y silicio. Bueno, necesito hielo. Y con hielo hacíamos agua, ¿verdad? Vale. Hierro y silicio. Y el iridio, ¿dónde lo consigo, tío? A ver, podemos subir allí. Mira, silicio. ¿El iridio dónde estará, loco? A lo vi. ¿Son materiales? Hostia, esto me deja un montón de materiales, ¿no? El meteorito. Los meteoritos renuevan los minerales. Magnesio, vale. Magnesio, magnesio. Vale, los meteoritos son los que renuevan el... Vale, tenemos para la máquina esa de tierras. Y hay que construirle una base al cubículo, ¿vale? Eh, está muy guapo el juego, tío. Vamos a construir esto aquí. La pantalla, supongo que mirando para acá. Bien. Así, en la esquinita. Bien, 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 bien. Crear. Mira, bombona de tier 1. Oxígeno de tier 2. Me pide la anterior. Silicio, cobalto, magnesio. Botas de agilidad. Tela. Mira, como hago tela, tío. Exoesqueleto. Aumenta el tamaño del equipo. Ah, esto ya lo tengo, ¿no? No, lo que tengo es la mochila. Deficiencia energética. Pues nada, otra turbina eólica, tío. ¿Qué quiere que te diga? Y te pongo otra más, si quieres. Venga. Lo que necesito ahora es hierro otra vez. Eh, me está molando el juego, eh. ¿Qué es esto? Ah, esto es el hielo, coño. Magnesio. Hierro, hierro. Silicio. Titanio. Ya voy diferenciando los materiales, eh. Esto es hierro. ¿Qué? Ah, no, no he recibido mochila de tier 2. Por la cara. Vale, vámonos. Se me cae el oxígeno. Porque me han dado una mochila así por la cara, tío. Vale, ¿dónde está el iridio, tío? Quiero subir ahí antes de acabar el vídeo, eh. Buah, media hora ya de vídeo. Puf, estoy cerrando. Hombre, podemos hacer más capítulos. Calentador, no puedo hacerme el calentador, tío. ¿Esto ya lo hice? ¿El de la pantalla? No, ¿verdad? Creo que no. Mochila. Exasqueleto. Botas de agilidad. Bombón no exige en el tier 2. La anterior. Y uno de cobalto. ¿Tengo cobalto aquí? Yep. Vale, pues... Sacamos una cosa y es... Joder, es que tengo tantas cosas, tío. Soltamos eso ahí. Cogemos el cobalto. Y tiramos un hierro también. Nos quitamos esto. Y puedo hacerme esta, ¿no? La de tier 2. Bien. Vale, ahora tengo 200 de oxígeno. No está nada mal. Mochila tier 2 me pide solo la de mochila tier 1. Vale. Hacemos así. Inventario lleno. Tómate la polla, tío. Vale, mochila tier 2. Mucho más inventario. Perfecto. Mochila tier 2. Bombón oxígeno tier 2. Quiero hacerme las botas a que me pide tela. Y el exoesqueleto me pide uno de titanio, silicio y magnesio. Ventana del habitáculo. ¿Titanio tengo? ¿Dónde estará el titanio, tío? Yo he visto titanio por ahí, ¿eh? Es el negro, ¿no? Creo que es este. Nice. Que quiero ver qué es esto. ¿Y eso dónde se equipa? Ah, mira. Para equiparte más cosas. Cojonudo, ¿no? Porque ahora puedo equiparme lo otro. Que no sé dónde lo dejé. Lo de la linterna. ¿Dónde es el chip de la linterna? ¿Estará aquí? ¿Dónde dejé el chip de la linterna, tío? Lo habré dejado en una caja, ¿no? Ah, mira. Aquí está, coño. Vale, soy tonto. ¿La linterna cómo la enciendo? Ah, si no me lo he equipado. Vale, con la F. Para sitios oscuros, ¿no? Bien. Pues mira, tengo ya construido todo lo que... Ah, bueno, menos las botas. Aumenta la velocidad de desplazamiento un 15%. Tenemos la... Ah, mira. A medida que aumentas todos estos valores... Mira. Desbloquear en 1,20... UPA. UPA. Podrían haber puesto valores más normales, ¿sabes? Claro, a medida que aumentas terraformación, oxígeno, calor y demás, desbloqueas lo siguiente, ¿sabes? Hostia, pero hay un montón de cosas. Recolector de agua del lago. Taquilla de almacenamiento. Eh, hay que jugar más a este juego, ¿eh? Mira las plantitas. Las hojas. Hay que jugar más a esto, ¿eh? Me está molando. Eh, ¿queréis serie de esto? Si es así, ya sabes, déjate un like y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. No, 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 no Gracias por ver el video.